Es una fase de brainstorming, digamos, permanente. Así que, de alguna manera, eso es lo que voy a presentar. No puedo evitar, digamos, estar bastante conmovido por los sucesos que están ocurriendo alrededor de nosotros, digamos, y que creo que tienen relación con el tema. Por eso, yo, digamos, considero que la crisis económica no ha terminado. Es evidente que tiene una secuela muy fuerte. Estoy refiriéndome a la financiera del 2008, que tuvo su origen en Wall Street. Algunos pensaron que ya con el paquete, los grandes paquetes de estímulos, la cosa quedaba atrás, pero no es así. Estamos viendo que no salimos de esa. Pero eso ha derivado también en problemas sociales, digamos. O sea, ya estamos ante cambios mucho más profundos, digamos. No que no estaban en la agenda, por supuesto, de nadie. Y eso es un primer tema que quiero tratar. O sea, finalmente, somos un país pequeño dentro de un mundo que está cambiando. Entonces, obviamente, una primera atención debe estar enfocada en qué es lo que está pasando afuera y cómo nos va a afectar a nosotros. Y cómo va a afectar a la universidad y las relaciones con la empresa. Y lo otro, bueno, ya es de lo mismo, digamos, los problemas que ya estamos viendo, digamos. No es cierto, que son bastante también evidentes. Así que voy a avanzar más o menos rápido. Esto es solamente para provocar, digamos, en ustedes algunas ideas también y reflexiones. Y, por supuesto, los panelistas y luego entran en un debate final. En la crisis, estos son solamente los estimados que están haciendo todos los meses del Fondo Monetario que está siempre, cada mes, realizando sus proyecciones del 2011, del 2012 hacia abajo, siempre hacia abajo, hacia abajo. Porque la cosa se viene más o menos fuerte en prácticamente todos los países, digamos, ¿no? Incluyendo los hacia abajo, que podían, digamos, ser una esperanza, ¿no? Las cifras, digamos, tanto del comercio mundial como de la producción industrial, que son más estructurales, también de alguna manera señalan esta tendencia, digamos, a que estamos enfrentando una situación complicada que se va a venir en los próximos años, aunque, claro, lo que más se expresa y lo que más conocemos y lo vemos en los diarios son los cambios financieros, digamos, ¿no? Esto es una primera página de la República, no hace mucho. Y estas son las caras, digamos, que vemos que invierten en la bolsa, ¿no es cierto? O sea, que además de que en general hay, digamos, un clima negativo, es muy flufante, digamos, ¿no? O sea, es como imprevisible. Algunos días se va para arriba y otros días se cae, digamos, ¿no? Pero la tendencia es un poco a una crisis también en el campo financiero. Pero el asunto, es cierto, se ha pasado al tema social. Recién este año ha habido nada menos de cuatro revoluciones, digamos, ¿no es cierto? En los países del norte de África, en los países árabes, en fin, a veces no sé cómo llamarle exactamente, pero ya entienden de qué zona estamos hablando. Se han caído gobiernos enteros, digamos, ¿no es cierto? Por una movilización popular. Hace tiempo que no veíamos eso. Quizás uno podría haber sido un hecho aislado, pero acá estamos hablando de fenómenos más consistentes, digamos, ¿no? Por supuesto, esto también ocurre en Europa. España, digamos, es quizá la punta de lanza, con los movimientos de los indignados, que se ha expandido por toda España y también por Europa. Pero no solamente ahí, también ha venido más cerca, digamos, ¿no? En este caso Chile, que no es solamente, pues, movilizaciones estudiantiles como la que teníamos, estábamos acostumbrados, sino que en este caso han ido a temas de fondo, digamos, cuestionar un modelo educativo, nada menos que el tema que estamos tratando hoy día, ¿no es cierto? Y que en el panel anterior se ha hablado y que están, digamos, haciendo propuestas y pidiendo cambios bastante profundos, han perdido un año, digamos, los estudiantes secundarios en Chile para decir que es un tema bastante cómodo. Esta foto siempre la estoy poniendo y disculpen algunos que la hayan visto antes, pero un edificio incendiándose en el centro de Londres para mí me choca, ¿no? Porque la última vez que yo vi eso era en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, no es poca cosa, digamos, que ocurra eso, ¿no es cierto? Pero algo más profundo, como digo, está pasando. Y, bueno, finalmente regresó al punto de origen, digamos, ¿no? O sea, se demoró tres años en que los propios, digamos, habitantes de Nueva York, ¿no? Intelectuales, estímiles y grupos, hicieron su propio movimiento contra lo que comenzaron, que son los banqueros, ¿no? Particularmente los bancos de inversión, no todos los bancos, pero esos, digamos, CEOs que tenían estos sueldos absolutamente multimillonarios, digamos, se puede hablar de millonarios de ASECAS, que crearon estos papeles tóxicos, estos derivatis y otros papeles, instrumentos financieros que causaron la crisis. El problema de fondo es el desempleo juvenil, y ahí comienzo a acercarme a los temas en la agenda de las universidades y de las empresas. O sea, estos porcentajes son altísimos, digamos. O sea, en todos estos países hay este denominador común. O sea, no es, en algún momento, algunos pensaron que estas revoluciones en Arabia, en, perdón, en estos países árabes, eran hechas por los musulmanes, los radicales, no, no, fueron jóvenes, ¿no es cierto?, que manejaban su Blackberry, ¿no es cierto?, y las redes sociales lo que comenzaron. Y, ¿por qué? Porque, y sobre todo en el caso de España, con, digamos, 43, ya creo que ha subido, cuarenta y tantos por ciento de desempleo juvenil, o sea, casi uno de cada dos jóvenes españoles no tiene chamba, ¿no es cierto?, o sea que, más bien uno se pregunta por qué no se revelaron antes, ¿no? Y estos porcentajes son parecidos. Entonces, hay un problema de que una de las secuelas principales de la crisis económica es que ha dejado un desempleo muy grande, estructural, ¿no es cierto?, en general, 9, 10 por ciento, en Estados Unidos, 10, 12, general en Europa, pero, pero digamos, el desempleo juvenil normalmente es el doble del desempleo general. Un poco para interpretar, yo creo que hace rato que ha muerto, digamos, el modelo neoliberal, o como quieran llamarme, no me gusta ese nombre, en fin, otros le llaman el libre mercado. La desregulación, digamos, es una de las causas principales, la ausencia de Estados, ¿no?, el rol protagónico de algunas empresas, y la desigualdad y tensión social. Joseph Stiglitz le llamó el trickle down, ¿no es cierto?, acá lo conocimos como el modelo del chorreo, ¿no es cierto?, no sé, que tú le das todas las posibilidades de los de arriba para que inviertan lo más posible, generan empleo, y ahí generan bienestar para los que bajan, ¿no? Chomsky, digamos, es otro de los teóricos de esto, que habla, digamos, de un poder corporativo, digamos, que la política norteamericana prácticamente está secuestrada, y que no hay, digamos, partidos que representen en los intereses de la población. Esto es recogido, ¿no?, por, o sea, coincide en este sentido con los movimientos tipo Occupy Wall Street. Y este es uno que me quería entender un minuto, es una persona que yo sigo bastante, Thomas Friedman, que es el, el, nada que ver con Milton Friedman, este, es el autor de The World is Flat, el penúltimo libro, es muy importante porque tiene un razonamiento tecnológico, digamos, sobre la sociedad, la igualación de oportunidades de todos los países, explica el Asia emergente, la India, digamos, emergente, y hace una reflexión que me parece muy buena, y por eso la pongo, de que Estados Unidos se ha olvidado de lo que él llama los pilares, los fundamentos del crecimiento. Lo menciono, educación de calidad, infraestructura moderna, inmigración o captación de inteligencia, creo que es lo que él quiso decir, innovación tecnológica y emprendedorismo, los cinco, o sea, esos cinco son la clave para mantener un crecimiento en el largo plazo, y si vemos en los últimos 20, 30 años, no han estado en la agenda, la agenda era del sector financiero, ¿no es cierto? La America, en fin, eran otras cosas lo que, digamos, estaba en la agenda de muchos países desarrollados, los organismos internacionales eran dominados por los expertos financieros, y no tanto en el campo tecnológico. Y bueno, y esto tiene que ver con la universidad, obviamente la universidad es la educación, la captación de inteligencia de ese tema de la universidad, innovación es de la universidad y de la empresa y el emprendedorismo también en la universidad y de la empresa, o sea, de los cinco pilares o cinco fuentes, cuatro están íntimamente vinculados a la universidad. algunas lecciones, digamos, por eso tiene que ver con, esta no es una lección que directamente está relacionada con las empresas, que es que lo que se viene en los próximos años es un Estado fuerte, no es un Estado débil. O sea, eso es lo que se viene, entonces hay que formar a la gente que se va a hacer cargo a ese Estado. Ya hemos tenido treinta años de reducción del rol del Estado, de achicarlo, de sacarlo de todos lados, es que no se metan porque el mercado va a decidir todo, no es cierto, y las empresas en el mercado son las que van a tomar las mejores decisiones. Ese rollo no lo he inventado yo, no es cierto, eso lo hemos escuchado. Y bueno, eso es lo que ha pasado, entonces ahora se regresa al Estado, ahora no se trata de regresar a un Estado soviético, paquidérmico, no es cierto, sino tiene que ser un Estado moderno, eficiente, no es cierto, honesto, para comenzar, ¿no? Entonces la ética y todas esas cuestiones creo que son temas que tienen que ser asumidos directamente, abiertamente, transparentes, formar directores, gerentes, no sé, y además no solamente para un Estado central, sino un Estado descentralizado, ¿quién va a hacer eso? O sea, ¿quién se está encargando de eso? No estaba de moda, no sé si hay todos los esfuerzos y los recursos están llevados en esa dirección, ¿no? Es de pena, uno va a un gobierno regional, a una municipalidad, pues es para llorar, es cierto, gente que no tiene calificaciones y Ricardo Diseño dice, hay dos mil millones de soles que no se están gastando para investigación y desarrollo, es cierto, no tiene buena capacidad, pero si tú le das dos mil millones a la Caetana Heredia o la Católica lo gastan un ratito, Dios mío, estoy seguro porque si hay capacidad de representar por eso, en mi vida, digamos, por plata, por idea, no sé qué, bueno, después, empleo juvenil, tiene que ser el punto número de la agenda, punto número uno de la agenda, es una cuestión de sobrevivencia, a mí no me importa quién va a ganar las elecciones en España, digamos, no sé, pero si no encara esto, lo van a votar igualito, digamos, no es cierto, o van a hacerle la vida bastante difícil, ¿no? Entonces, estos son los temas que están y que no es que esa gente ha salido pues a hacer un mitin y ahora se van a su casa y se van a dedicar a los suyos, no, si yo me reviso a mi casa y tengo que vivir con mi padre, no sé si estar casado con mi hijo en la casa de los padres, no es una situación cómoda, entonces van a seguir fastidiando y si las, los gobiernos y las instituciones, incluyendo las universidades, no encaran esto y no lo ponen número uno en su agenda, entonces el problema va a ser, se va a ahondar. Emprendedorismo, eso es lo, va a ser un problema de emprendedorismo, otro común, emprendedurismo, empresarialidad, le dicen los, los argentinos, ¿no? Pero en fin, en inglés no hay discusiones entre prenudios, ahí no hay discusiones en castellano, siempre nos, nos complicamos un poco. Las pymes es fundamental, es el gran empleador, si queremos empleo y este es el gran empleador, bueno, no, este empleo no se va a crear en las corporaciones, por muy importante que sean, digamos, pero esas crean muy poco empleo, ¿no? Investigación, por supuesto, porque es el nuevo conocimiento para crear nuevos sectores, para crear, pues, un nuevo empleo, talento, que es lo que hemos mencionado, para resolver problemas, resolver ya no solamente problemas de una corporación, sino resolver problemas de una región, de un sector, no sé si es, atrasado, etcétera, etcétera. En el Perú, en realidad, estamos efectivamente en otra situación, o sea, no estamos, pues, igual que España, o que el propio Estados Unidos, este, yo nunca pensé que iba a decir esto, yo lo he dicho ya hace antes, antes, me lo he dicho hace algún tiempo, pero, cuando estaba estudiando, yo decía, pues, el Banco Central de Estados Unidos, es un monstruo, ¿no es cierto? Fes, es una maravilla, y no sé cuánto, pero resulta que nuestro Banco Central ha resultado mucho mejor que el de ellos, no sé, y nuestra Superintendencia de Banquiseguro también la ha hecho mucho mejor, ¿no? Entonces, este, es un monstruo, ¿no? 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 Gracias por ver el video.